¡Suscríbete al canal! 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 O sea, que la gente se recombinaba O sea, sí, como he hecho yo Pero, ¿es eso lo que les volvió locos? El doctor Steinman dijo que me daría hoy el alta Ryan no ha venido a verme desde el ataque de año nuevo, ni una vez Pero el doctor Steinman ha sido muy atento Me dijo que en cuanto cicatrice, me dejará como nueva Me dejará más guapa que cualquier chica que haya visto jamás Es un encanto ¿Y muestra tanto interés por mi caso? Por tu dinero Pita, está, calidad insuperable, esto es lo del botiquín Estás sin fuerza, repones con el baby No es por aquí Estamos en el pabellón médico ¿Y ahora? ¿Aquí es donde estoy o donde tengo que ir? Y aquí es donde estoy ¡Piratear! ¡Descubrí baldosa! ¡Descubrí baldosa! En serio, es el típico juego de... Ya ves, en serio ¡Ay, me lo quedo! Ahora me... Ah, vale, vale, vale Ahora disparará contra mis enemigos ¡Papártate de mis pacientes! ¿Qué? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Me parece perfecto No, muy correcto Oh, un diario de esos ¡Ven aquí! Ryan y Adam Adam y Ryan Todos esos años de estudio Se me quedaron de la de la historia, tío ¿Fui realmente un cirujano hasta que los conocí? ¿Cómo trasteábamos con nuestros bisturís y nuestra moralidad de juguete? Sí Podíamos eliminar un forúnculo por aquí Reducir una napia por allá Pero... ¿Podíamos cambiar algo de verdad? No Pero el Adam nos da los medios para ello Y Ryan nos libera de la falsa ética que nos coartaba Cambia de aspecto Cambia de sexo Cambia de raza Es todo tuyo para que lo cambie Si quieres usar el acceso de emergencia Necesitarás la llave del Dr. Steinman Es el que dirige este lugar Pero no creo que te le entregue por puro altruismo Hay que matarlo Oh Ah Ahora sí que la has armado Aquí vienen ¡Vamos! 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 ¡Vamos ya! ¡Vamos! 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 Es una Dobson, ¿no? Es una Dobson, ¿no? Eso no funcionará mucho rato Es un perdigón eléctrico Esto no es un perdigón Habrá escopeta y escopeta Pues no me ayudes, tronco ¿Era ese el doctor? No, era un médico nada más No me queda, no me queda munición A ver que... Por ahí Que me aclare, o sea... ¿No? ¿Dónde? ¿Dónde he que ir ahora? Ya nos falta Ya ves, ¿no? ¿Qué es pequeño de esto? Está... Mi... Muñeca O sea, lo que hice es lo mismo Por ahí La día de emergencia... ¿Es esto? ¿Sí? Tío, o no... ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde... ¿Por dónde es? Tío, es eso... Mírala... Patisfera de emergencia... Tío, es eso... ¡Mírala! Patisfera de emergencia... Hay tres cosas que odia el parásito. El libre mercado, la libre voluntad y los hombres libres. ¿El parásito? ¿Habla del parásito? A ver, a ver, a ver. Hay mucho loot, ¿eh? ¡Steinman! ¡Me prometí esta belleza! ¡Y ahora mírame! ¡Mírame! A ver, Steinman... Cirugía. Steinman es el... Cerrado. Mucho ojo con Steinman. Ese cabronazo se ha instalado en el ala de cirugía. Para encontrarlo no hay más que seguir el rastro de sangre. ¡Dios! Seinman, Seinman. El Adam plantea nuevos problemas al profesional. Al mejorar nuestras herramientas, vuestro nivel de exigencia aumenta. Hubo un tiempo en el que me concentraba con quitar... Recuerda, todas esas máquinas se cortocircularán por completo si las fríes con electrorayo. Ah, ¿puedo comprar el... el pirateo? No, que empieza de aquí. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Perdón, perdón, perdón. ¡Me caguen! ¡La leche! ¡Uh! ¡Qué mal soy! ¡Qué mal soy con esto! ¡Qué mal soy con esta mierda! ¿No puedo hacer esto? ¿En serio? ¿Nuevas mecánicas ya tan pronto? ¿Dónde está...? Esto es uno de... aquí este. Alargado y uno alargado. Aquí. ¡Listo! ¡Listo! No tiene ningún sentido este pirateo. Y ni siquiera tiene sentido. O sea, ni siquiera tiene... Ni siquiera tiene mucho gusto. No, sí. Se le da un uso. No, o sea... Está inmanero... O sea, el Adam es el... Es material genético que se puede modelar a voluntad, puede ser... Entonces, o sea... El tío este... Era médico... Y dice que hasta que no llegó a Rapture no pudo hacer de verdad... O sea... Habla de límites morales, eh. Habla de eliminar límites morales. Habla de... Habla de... De límites morales. Que... Es claro, a ver... Hay cosas en la medicina que... No se pueden hacer. Eso es... Eso es... Munición especial. Usa rueda al ratón y... ¡Bem! Para limpiar el tipo de munición. ¡Oh! Ah, vale. De la pistola. Perforante. No me va a quedar nada mal. ¡Bum! A tu puta casa. O sea, que guay. No te vayas, por favor. O sea, eso. Que el Stainman... No te vayas, por favor. Claro. Ha dicho que no hay límites morales. Entonces... Podía hacer lo que quería. Unas musculas... Para elegir... Ah, vale. Así es más comodito. ¿Por qué me lo estás poniendo tan difícil? Me estoy dejando... ¿Me tengo que estar dejando de cosas? Con las modificaciones genéticas... La belleza ya no es una meta. Ni siquiera una virtud. Es una obligación moral. ¡Ya ves! ¡Oligamos a los sanos a vivir con los contagiosos! ¡Qué cabronazo! Mezclamos al criminal. ¿El uso de la ley? Entonces, ¿por qué se permite a los feos socializar con los bellos? Vale, vale. O sea, es muy claro. Al fin... El tío este... ¿Por qué tenemos dos ojos? ¿Lo exige alguna ley? ¿Dos brazos? ¿Dos piernas? ¿Dos orejas? ¿Dos pechos? Ahí creo que se está empezando a ir... No estoy acabado. ¡No lo estoy! ¿Era ese? Era ese, hijo de puta. Plásemos gratis en... ¡Estás infectado a la persona! ¿A dónde vas? ¡Tú! ¡No puedo oír el estruendo de ese spliffer como si fueran las fallas! Aquí es difícil conseguir explosivos. Pero si le echas mano a uno de esos plásmidos de telequinesis, podrías pillar esas malditas bombas incendiarias y devolvérselas. O lanzarlas contra cualquier otro obstáculo. Pues sigue telequinesis. Vale. No, 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 no. No, no. No, no. Pero está guay. O sea, el tío... Le quitaron los límites porque en Rapture no hay límites. Entonces, ya hizo lo que quería. Entonces, se volvió loco por poder modificar el cuerpo, ya lo habéis oído. Dice, es una obligación. Hola. Ese es el loco de... Ese es el de los explosivos. No me queda función. Vale, vale, vale. Esto tampoco, casi. No, 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 no. Llamarás de seguridad. O puedo oír esos cachorros infermales por todas partes a tu alrededor. Los ojos y oídos te rayan. Caja de granadas. Pero no me ha dado telequinesis. No la tiene él. ¿Loco? Cariño, soy mejor que tú. Voy sin amo, eh. Esta... Mi... Muñeca. Un parásito vaga por los pasillos. Reconstruimos nuestra... Incineración. Cuando quieras asegurarte, sin la más mínima duda, que está ahí en llamas, no dudes. Incinera. Achicharra a tus enemigos a mil grados. Aviso, el fuego puede extenderse. Si. La ciudad y los escépticos se frían en letra, aguantos de fiesta. Cue un venón. ¡Miladan para el hombre o mujer que nos libre de él! ¿Hiladan? Estas infectando todo este lugar. Qué guay. Muérete de una vez ¡Lo estás infectando todo! ¡La flota es un cajón! ¡Ah! ¡Es un brea, es un brea! A lo mejor voy a morir Todos los caminos de Rapture llevan a raya La seguridad, los splitters, los big daddies, las little sisters Bombea algún tipo de fragancia química en el aire La llaman feromonas Que hace que todos bailen al son que él toque A ver, a ver, a ver Vamos a relajarnos un poquito Ah, vale, con la R Vamos a relajarnos un poquito, ¿vale? Para empezar, no tengo munición de nada Hay una escalera ¿No? Bueno, sí, esa Pero... No es por ahí, ¿no? Ah, por aquí, por aquí ¿Puede ser? O sea, ¿y por qué sale arriba? ¿Te has escondido de la cámara de seguridad? Pulsate para... A ver Pero aquí ya ha entrado Y me han dado incineración Y no hay nada más Jardín de las recolectoras ¿Y ahora qué, tío? Eso no es pene Proyectivos de ametralladores de 19 Bien ¿Cómo me pierdo, tío? O sea, qué poco ¿Por aquí? ¿Será por aquí? Cuando Picasso se aburrió de pintar gente Empezó a representarlos como cubos y otras formas abstractas ¡Ah! El mundo lo calificó de genio He pasado toda mi carrera de cirujano creando las mismas formas trilladas Una y otra vez La nariz respingona El hoyuelo en la barbilla Los grandes pechos No sería maravilloso Poder hacer con un bisturí Lo que ese viejo español hizo Con un pincel Eh, español ¿El holocausto? ¿Tanta cura? No Ah, para curarme Un instrumento sobre el cual se erige tanta perversidad Estaba en Auschwitz Con solo 16 años Cuando descubrí mi pasión por la ciencia Un doctor alemán hace experimentos Una vez comete un error científico Yo le informo de ese error Y eso le hace enfadar Pero entonces pregunta ¿Cómo puede una niña saber algo así? Yo le digo A veces simplemente lo sé Me grita Entonces, ¿por qué me lo dices? Bueno, digo yo Si vas a hacer algo así Deberías al menos hacerlo como es debido Ojo A ver si era, vale Creo que ya vamos en hora Ya estamos Ya llevamos 20 minutos Quiero hacer 20 minutitos en el episodio Y ya he puesto el cronómetro ¿Va a pasar? Pero... Creo recordar Haber visto Hielo A ver este último Me han informado De que algunos ciudadanos Han descubierto Modos de Piratear Las máquinas Expendedoras No debería tener Que recordar A todos Y cada uno De los ciudadanos De Rapture Que la libre empresa Es la base Sobre la que se ha erigido Nuestra sociedad Los parásitos Serán castigados Mira Ahí hay hielo Ah, vale Es por aquí Es por aquí O sea, no es que se ve Vale, vale, vale Era por aquí Pues el mapa es útil Al final y al cabo Vas a dejarlo por aquí Antes de nada Antes de seguir Así que nada Un saludo Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!